Buenas a todos y si por si me ha llegado el día, me ha llegado lo que sería el principio del proyecto y este vídeo va a ser también un poco técnico, no voy a hablar solo de lo que voy a hacer con él, sino lo que es Lo primero es enseñaros, esto es una Raspberry Pi 3, la es el modelo B Bueno, un momento, un bocín en primicia A ver, viene, por lo menos mira, viene con el plástico de estático Y, uff, Dios, que alegría Y bueno, esta sería la Raspberry, es decir, es enana Tiene también, tiene un puerto para RJ45 y 4 USBs Aparte tiene aquí, Jack y HDMI Y, ah, para Microsoft creo que era Vale, un momento, me voy a dejar esto en el practican Bueno, yo lo que quería mirar era A ver si me hice las especificaciones, que no me acuerdo cuál es Y después de eso ya os digo Lo que quiero hacer con ella Pues la verdad es que esto es sobre declaraciones de uso libre Bueno, no me acuerdo cuánto tenía y tenía 1,2 GHz o MHz era, es decir Tiene buena potencia para lo que es anamismo Y vamos a empezar con lo que de verdad interesa Con esta cosita Vamos a poder hacer algo grande Muy grande Y va a ser, primeramente, hacer NEC Hacer ese emulador portátil Que tanto quiero Ah, y esto no es para Jack Es, ah, es de corriente Es decir, este, que quería ir a Jack Es, este Este corriente Bueno, lo primero que voy a hacer con esto es configurarlo Y Enviciarme Trastearlo hasta más No poder Sí, de verdad Ok, ahora mismo diciendo De los emuladores que no me acuerdo Entre yo voy a estar Playstation 1 GeekQ 164 Dreamcast Creo que se podía Play 2 La NES La SNES Incluso Se puede hacer con Famicom La Sega Mega Drive La Sega CD Hay un montonazo De consolas Que vamos a poder usar Gracias a esto Esto va a ser Ahora mismo De lo más grande que voy a hacer En mi vida Porque Se va a llevar Mucho tiempo Y cuánto De verdad Que Voy a hasta llorar Solo deciros Que voy a ir informando Ahora Dejar un tweet En lo que se renderiza el video Os pondré una lista En la caja Voy a poner mis redes sociales Y los tipos Pongo Bueno, muy buenos jugones Pondré Los emuladores Pero Joder Esto Esto es Grandísimo Y De verdad Que muchísimas gracias Por acompañarme En esto Por la Por la Me ha estado Dando Todos vosotros También Dani Javi Mario Kukos Todos vosotros Es decir Seguro me estoy dejando Alguien También Yohel Muchos Y muchos Suscriptores Como David Que es un grande Miabo También Que ha estado Muchos directos Así que De verdad Que Esto Solo acaba de empezar Hay mucho por hacer Es decir Esto era el punto cero En el que Tengo que estar Haciendo muchos trabajitos Tengo que estar llorando Sangre Pero por fin Y también He comprado Que esto es ya Un consejo Para vosotros Si compráis Memorias SD Que sean Samsung Que son muy buenas Y además Esta A ver si me enfoca Es de 48 Y no vais por segundo Esta es Una SD Medianamente rápida Así que De verdad Muchísimas gracias Ahora Voy a volverme loco Con Con el comienzo De NEC Y joder De aquí quiero ayudar Así que Muchísimas gracias Y ya nos iremos viendo Con más noticias Más vida en el canal Y Más locuras Así que Muchísimas gracias Jugones Y Hasta ahora Y Y